Haz que el regreso a clases sea uno feliz, tranquilo y seguro. Conversa con tus hijos sobre el regreso a la escuela. Conoce sus expectativas y sus emociones. Establece rutinas a la hora de dormir para un descanso adecuado. Crea hábitos de estudio con horarios fijos, así como un lugar para realizar las tareas. Deja listos los bultos la noche antes para evitar tensión en las mañanas, permitiendo así salir temprano de casa y lograr un viaje relajado a la escuela. Establece un patrón diario de despedidas con los más pequeños, que haga más fácil el momento de entrar al salón de clases. Fomenta la visita de compañeros para hacer vínculos amistosos. En WIPR te exhortamos a mantener siempre una actitud positiva, el diálogo abierto con tus hijos y a disfrutar de un nuevo año escolar. ¡Gracias!